Ya, hermano, segunda semifinal de la tercera fecha de Rap Style Aquí mi hermano Cito del Callao y mi hermano Rancet del mismo San Juan del Urigancho Un aplauso al Rap Style Franco el corazón, porque hoy día te voy a demostrar lo que es honor Dar la pata por la tripulación, viene de la guerra perra Hoy quita te enseño el pelotón, el que te ayuda, el que construye Oye, eso se rapea y si se entiende, oye, es guerra literalmente Yo soy guerrero porque hago armas con mi mente Pero no importa, oye, maldito bebón, soy el mejor de la improvisación Y te mato, primo, porque yo sí tengo un don, a mí no me importa que vengas con un pelotón Esto es guerra de verdad, no programes televisión, así que cállate, yo cambio la condición Luego te voy a cagar una pensión, ocho por ocho, maricón, y sigo con la misma terminación Terminación con noción en el tempo, no hables de televisión, mongol, lo dejé de hace tiempo Yo te improviso, oye, soy vacío, yo escribo temas, no escucho en la radio Solo improviso, hoy en día batería, yo me empilo porque sí tengo agonía Te gano en frente de tu batería, hago un club de rap dentro de mi puta esquina De tu puta esquina, que estás hablando chivo, si yo tengo rimas y a ti te derribo Tú estás en la ruina hoy, amigo, porque esto no es la radio, yo te mato a cambio si soy radiactivo Entiende, primo, y tú radioactivo con mis temas, así que no hay problema Tú solo eres un chivo, yo no me las escribo, yo también tengo temas, no te mato sin problema Acabe con el enemigo, acabe con el enemigo Pero que pena, porque es que improviso, este conmigo pena Dentro de mi cuarto, yo escribo mi tema, y fuera da mi puerta, dice cangregana pela Oye, tú no sabes nada, no entiendes, oye, ¿sabes qué? Te gano mi hijo, yo tengo un hijo, primo Sabes que dentro de mi fuera, dice radioactivo Te estás hablando, mejor choca, pisa Dice muchas huevadas y nada vocaliza ¿Saben por qué? Nada vocaliza Porque si se mete coca y tiene en la boca tiza ¿Entiendes? Primo, ¿qué estás hablando? Yo te violo Para mí solo eres un chivolo cuando me improvisas Y vuelvo a la de gante, porque yo soy tan maleante y perseverante que hasta me das risa Yo soy chivolo, yo sí te elijo Antes de ser padre, tienes que terminar de ser hijo Pero yo te elijo, yo sí soy fijo A los amigos no los elijo Elí joven, en sí, ose Ah, yo te gano, ¿sabes qué? Yo viví en sí, robe Yo te gano, ¿sabes qué? Sí, o qué Yo te gano, no fui Messi, soy del que yo, yo vengo de Fosse Mi mierda es semétrica, maldito Gil La forma más patética de ser MC No es técnica ni nada que decir Aprendo a ser hijo, ahora una familia y solo depende de mí Así que tú cállate, primo Que sabes que te rimo de una forma que no comprendes skills Aparte eres un gil Cuando yo te rimo, mimo, mi modalidad es siempre más hacerlo así ¡Tiempo! ¡Mírate, mírate, mírate, mírate! ¡Tres, dos, uno, diez! Te ríes mucho que después vas a llorar como un idiota ¿Entiendes tú? Ni cagando comprendes esta nota ¿Por qué te ríes? Estoy a punto de cerrarte la boca ¿Acaso tu oponente tiene la mente tan loca? Te voy a llorar en mi jato, cagado Cuando mi vieja sepa que voy a representar a otro lado Oye, dime qué has hablado ¿Tú cuándo me has ganado? Una vez cuando estabas recontradrogado Te vas a llorar en tu jato, llora en tu jato Yo jato, mando en mi casa con la plata que has tomado O que has aportado para estar en el colectivo Oye, maldito chivo, si escribo yo te he matado ¿Estás a que me has matado? Oye, tu rima es prohibida Tú tomas decisiones, yo tomo las vidas Tú no improvisas, dime dónde quedo Improviso hermanos y mamas con los dedos Tú tomas la vida, eso no es un juego Pero mala suerte, yo la muerte me la bebo ¿Entiende primo? Mira si te pego ¿Qué estás hablando perra? Me quieres tanto cabro, no soy jebo No soy jebo Dice que yo con ella no me quedo Pero dentro de estos versos yo siempre te mato Yo no te detesto, tú si eres toyaco Dentro del verso siempre yo te he matado ¿Qué estás hablando? No estoy aco, animal Porque estoy acogiendo a este animal Que quiere ganarme este marginal Lo siento pero sabes que te mato en mi capital En mi capital, a rimar Yo te voy a introducir, conectar, conservar Tú puedes hacer eso, puedes contar Lo tuyo he copiado, lo mío es algo artesanal Algo artesanal Pero mejor tu arte sana Nunca se comparte, pana Amarte te lleva ¿Qué pasa colega? Este me da risa Mejor vete a una clase de oratoria A ver si vocalizas A ver si vocalizas Pero te delatas Oye compara y no me digas coleta Si tú no tienes la placa Oye, eres colega, pana Mi primo, eres colega Porque hacemos el mismo servicio El mismo servicio ¿Qué estás hablando? Primo, si sabes que si quiero Te mato yo en primera Yo no tengo placa, maldita ramera Te saco la billetera Y con eso te quito lo que tienes fuera Te saco todos los billetes, primo Hoy en día ¿Sabes que te desmido, hermano? Vete a la risa Oye, encima de la risa Como me matas Vacías las piedras Y yo las taseguinas Tiempo Tiempo Desagarrado de sorpresa Yo hoy he cagado Y la sorpresa es tu muerte Yo soy un mal payaso Yo te improviso Es un descarte Pintate la nalga Un perfecto payaso Que viene muy tarde ¿Qué estás hablando? Yo soy peligroso No te hago caso Eres un mal payaso Pero un buen chistoso ¿Entiendes, primo? ¿Qué estás hablando? Me da risa La réplica no fue por mi desempeño Sino porque no vocalizas No vocalizas en la plaza Yo no soy it Soy ete Y a ti te mando pa' tu casa Yo te improviso Yo soy amenaza Pareces a mí Pero yo soy de otra raza De otra raza Eres una hormiga No es ete He terminado con el rival Cuenta regresiva ¿Entiendes, primo? Todas las manos arriba ¿Quién piensa que con este idiota Acabe con su vida? Puede con su vida Pero te aflojas Cuenta regresiva Hume verde Y corté La clave roja Tú no improvisas Ey, hermano, sube Yo tuve Dentro de esa nave Un enchufe Chucha, habla Vocaliza, maldito tarado Cable rojo De la bomba explotó Eres cable equivocado ¿Entiendes, primo? ¿Qué estás hablando? ¿Por qué yo vuelo? Explotó a tu costado Solo eras un señuelo Un señuelo La bomba ha explotado No la he sentido Mi primo Yo he estado drogado Oye, dime ¿Qué ha pasado? Ya me ha explotado Y el único idiota Que se ha quemado Que se ha quemado Gusano Moriste drogado Ahora estás en el cielo La droga ¿Acaso está en tus manos? Tarado Primo Solo eres un mal parido Tenías dinero Estás en el cielo Dime con cuánto te has ido Tiempo Buena batalla